Y por hacer estos líos les juro que a mí nadie me paga, por lo que están escribiendo, que quien te paga, a mí me pagan por mi trabajo, pero por el corazón, ese me lo dio mi madre y mi padre, y eso lo tengo aquí adentro, y no es el primer cubano, a cada cubano que yo pueda ayudar, lo voy a ayudar, porque es indigno lo que está sufriendo el pueblo de Cuba, porque si se vive bajo una dictadura en Cuba, Cuba no es tabaco, ron, mulata rica, Cuba es asesino, muerto, eso es lo que es Cuba, y un exilio tremendo que lleva un tronco de años sufriendo, y todavía hay quien viene a Miami a cargarse de dólares, sobre todo los artistas cubanos que vienen aquí con doble cara a cargarse de dólares, y luego allá aparecen todas las fotografías con los ministros y gozando con la cúpula esa, que lo único que hace es acabar con nuestro pueblo, yo no vivo en Miami porque yo quiero, a mí no me sacaron en un avión en pujones para que fuera una exiliada, yo me tuve que ir de Cuba, porque Cuba está tan enredada, que mi vida no me la iba a echar a perder una dictadura, y eso es lo que hoy Daniel Llorente está pidiendo, quiere vivir y quiere ser un hombre libre, como quieren ser todos los cubanos, y no es para que nosotros los cubanos sigamos saliendo de Cuba, hay muy poquitos que si cogieran todos un avión y se desaparecieran con todos los millones que han hecho durante todos estos 60 años, sería maravilloso y dejarían que nuestra Cuba prospere, que nuestra Cuba sea linda, porque no ha habido un cubano, porque ayer estuve leyendo algo en la prensa en Cuba, que total, todos los profesionales que inmigraban luego iban a venir aquí a ejercer otro tipo de trabajo, y viviendo como esclavos, y con salarios como esclavos, con esclavos viven los profesionales que ustedes tienen presos dentro de Cuba, que no se les paga jamás el salario que se merecen por lo que han estudiado, un estudio que tú no le has regalado, porque los tirabas al campo, porque los has humillado, porque no tienen zapatos, porque no tienen comida, porque no pueden escoger su propia vida, en Cuba se vive bajo una dictadura, y a mí nadie me paga por esto que yo estoy diciendo hoy, yo soy Judy González, una cubana, que hace 25 años tuvo que emigrar de Cuba, por culpa de ustedes, los castros que están muy equivocados, que se robaron a mi isla, a mi tierra.